La mujer que yo quiero no necesita hallarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra Para su pueblo, la mujer que yo quiero no necesita Me soja de cada noche una margarita La mujer que yo quiero no necesita hallarse cada noche La mujer que yo quiero no necesita hallarse cada noche La mujer que yo quiero no necesita hallarse Encarreglarme a mis amigos No se alargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te mumbres orgullo Y contra su caos se pierde lo tuyo Y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta frugosa Adorando feliz, dulce y pañosa Ahí está igual que un balaísa Un balaísa Un balaísa La mujer que yo quiero me acoso llena Para sembrar la tierra de puta a puta Un balaísa Un balaísa Un balaísa Un balaísa Un balaísa Un balaísa La mujer la piel y los labios Son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro mezcla de este Y mis amantes con el cuadrito La mujer que yo quiero me ato a su yuca Pero por favor no se lo digas nunca Pero por favor no se lo digas nunca Gracias